En un sector de Santo Domingo Oeste, ante la falta de clientes, damas de reputación cuestionadas se han dedicado a realizar actos delictivos. Pila de mujeres indicadas como damas culialegres del sector La Venta, presuntamente se han dado a la tarea de caerle en grupo a cualquier transeúnte que ven solo en una calle a golpes y vociferarle que le pague su cuarto en alusión a servicios sexuales realizados y no pagados. Esto le sucedió a un señor quien asegura le pusieron un cuchillo en el pecuezo, quitándole su cartera con la suma de 12.500 pesos. Según dijo, sufro de estreñimiento y diabetes. Al ser cuestionadas, las damas dijeron que la suelten en banda porque fueron a solidarizarse con una compañera quien le pusieron la boca como un guante de queche, haciendo sexo oral y no querían pagarle. El afectado dijo que siente vergüenza, ya que su familia va a pensar que es un cuerero, cosa que no es cierta. Entre las damas que en la zona se la abucan están las nombradas Culitania, La Honronera, también Ñulca y La Carebatata. Esta última, según Motoconchistas de Ato Nuevo, es hermafrodita y trasvesti. En broma y en serio con Julio Clemente, el original Indetenible.